Aguas, 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 aguas. No, era unicel, pensé que era como tierra. Ah, es unicel? Uy, no manches, aquí no sé si hay insectos. Taraña, eso es lo que más hay. Voy a tratar de acostarme y de lanzarlo para allá, va. Va, a ver. Lo malo que salga sucio también, pero bueno. Todo por las tradiciones, muchachos. Para algo tienen que servir. A ver si no son, imagínate un cocodrilo. No, es de los otros, de los cacan. Que están buenos estos. Si, te digo que crecen en el canal. Acá hay otro. Casi. Este que tiene la hierba, no? Acá hay otro más grande. Ah, ahí está. A ver, échalo. Ya si quieres dejar de grabar. No. A ver.